Con actos de conciencia ambiental como estos, la comunidad de la zona rural del municipio de Simacota, en Santander, siembra vida, esperanza y futuro, plantaron, gracias al apoyo de PAREX, 3.363 especies de árboles. Estamos aquí para apoyar a la comunidad en una jornada de siembra de árboles, acá en el Centro Integral Comunal, donde se van a establecer 3.800 plantas compuestas por 800 árboles y arbustos y 3.200 limón suingles que van a ir a todo lo largo del cerco perimetral del Centro Integral Comunal. La jornada de sensibilización se cumplió en torno a la conmemoración del Día del Oxígeno en Santander. El Día del Oxígeno es un programa que tiene establecido PAREX en todas sus operaciones a nivel país, con el fin de comprometernos, estamos comprometidos con el medio ambiente y coayudar para que los habitantes de las zonas donde operamos también vayan en línea con el cuidado del medio ambiente. Los arbustos fueron sembrados en una hectárea de terreno que circunda el Centro Integral Comunal de esta zona rural de Simacota. Gracias a la participación de PAREX y la comunidad, hemos recibido unos árboles que van a ser sembrados aquí a lo largo del Centro Integral Comunal que consta de una hectárea de superficie. La compañía también realizó esta actividad en otros sectores del país donde tienen zona de influencia, con el objetivo de contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente como una alternativa de vida. Estamos sembrando esperanza, estamos sembrando un futuro, estamos sembrando ilusión, estamos sembrando vida. ¡Gracias PAREX!